Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano SW101, el canal donde Star Wars y los monitos son para todos. Y en este video vamos a revisar una nueva figura de Black Series de la serie The Acolyte. Y sí, de la serie ya se dijo todo lo que se tenía que decir, así que en esta ocasión vamos a hablar de la figura de Osha Aniseya, como la vimos aparecer en los primeros capítulos de la serie antes de que se hiciera mala. Pero bueno, antes de comenzar te recuerdo en mis redes sociales me encuentras como Cano SW101 y en Facebook en el grupo de los imperiales, el grupo que no existe, junto a otros fans, coleccionistas y creadores de contenido. Todas las ligas están aquí abajo en la descripción del video. También te invito que si te gusta este contenido de figuras de Star Wars y todavía no estás suscrito, por favor no te olvides de darle click al botón de suscribirte y darle click al botón de la campanita para que siempre recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y finalmente, agradecerle a todos los nuevos miembros del canal, muchas gracias por su gran apoyo. Ahora sí, comencemos con la revisión de Osha Aniseya Black Series. Al igual que el resto de las figuras de Black Series de la serie The Acolyte, esta figura de Osha Aniseya no es la excepción y es una muy buena figura, es una gran figura, pero desafortunadamente yo sé que no es ni será del interés de muchos, pero bueno, ¿qué le hacemos? Así que comencemos por el empaque en el que viene. Tenemos un empaque clásico de Black Series ahora ya con estas cajas más recientes. Mantenemos el arte lateral en blanco y negro, que de hecho está bastante bien logrado. Parece literalmente una fotografía de Amanda Lestemberg, justo como salió interpretando a Osha Aniseya. Tenemos el característico color naranja, como naranja oscuro de todas las figuras que pertenecen a la serie de Star Wars The Acolyte. Y por supuesto la burbuja o la ventana plástica del blister en la parte frontal, que nos deja ver este cartón interno removible, el cual pues ahora lo podemos utilizar como una especie de fondo si es que así lo desean. Es la figura número uno de las figuras de la colección Black Series de la serie The Acolyte. También lo tenemos aquí en la parte de atrás. Y bueno, finalmente tenemos una pequeña descripción, no del personaje, sino de la serie. Si quieres leerla le puedes poner pausa. Y si no, pues esto es prácticamente todo lo que hay que decir sobre el empaque. En cuanto a la figura, lo vuelvo a repetir, es una figura súper bien hechecita. Ahorita vamos a estar viendo, tiene muchísimos accesorios, creo que tiene en total cinco accesorios. Además el chaleco pues pudiera contar como un sexto accesorio porque es removible. También al ser una figura completamente nueva de pieza a cabeza, pues tenemos todas las mejoras de articulación que tiene la colección Black Series. Y por supuesto tiene un gran diseño del rostro que me parece que también está súper bien logrado. Al final de cuentas la figura, digamos el diseño del personaje no es el diseño más interesante. Me recuerda un poco a lo que sufrieron pues las figuras Black Series de la serie The Andor que tampoco fueron muy bien recibidas. No porque la serie no gustara, sino porque no terminaban siendo figuras muy interesantes. Al ser realmente pues en su mayoría personajes humanos pues con ropa bastante normal. Así que bueno, en esta ocasión yo creo que Hasbro hizo el intento como de esforzarse en el sentido de bueno, sabes que vamos a entregarles un diseño a un personaje que no es tan interesante, pero vamos a darle muchísimos accesorios incluidos. Vamos a darle un gran parecido con la actriz, con el personaje y además pues un molde completamente nuevo. La verdad es que el rostro no me queda de ver nada. Me parece que está súper bien hecho, muy muy bien logrado. La parte de la aplicación de pintura alrededor de su cabello como de sus tipos rastas también está súper bien hechecita. Y yo en lo personal creía que iba a ser exactamente el mismo rostro que nos habían dado con la figura también interpretado por Amandla Stenberg, pero de su hermana gemela de Mai Aniseya. Y creo que en realidad sí es como el mismo molde que está detrás en el fondo, pero si se fijan en el maquillaje de Mai está diferente. Creo que tiene como que sombras distintas en los ojos y también tiene como que una mirada más seria, mientras que tenemos de este lado la mirada un poco más como amigable de Ocean Aniseya. Ya todos sabemos cómo termina esto al final como juego de gemelas, pero bueno, me parece un dato bastante bueno o bueno, un esfuerzo bastante bueno que no haya sido exactamente el mismo rostro, sino que estén pintados de forma diferente. Ocean Aniseya se ve más amigable, Mai se ve un poco pues menos amigable, como más seria en su expresión. En lo personal me gusta más el rostro que le dieron a la figura de Ocean Aniseya. Creo que se ve, se siente más natural, de nuevo se siente más amigable, más agradable. Y además pues la actriz Amandla Stenberg es guapísima, así que pues está, está padre tener una representación de la actriz aquí en su figura de Ocean Aniseya. Con respecto al resto de los detalles de la figura a lo largo pues del resto del cuerpo, la verdad es que no hay mucho que decir. Van a ver ustedes, ahorita le vamos a quitar todos los accesorios y ya sin los accesorios digamos que queda una figura pues muy sencilla, muy simple con este tipo jumpsuit de color como verde olivo o mono, como le quieran llamar. Que prácticamente se ve muy bien complementado por este chaleco que también, como les decía, pues en teoría pudiera ser removible y nos quedamos simplemente con una figura con un jumpsuit o con un mono. Pero aún así creo que está pues bastante bien hechecita, o sea tiene ciertas aplicaciones de pintura que le pusieron en algunos partecitas pues como añadirle un poquito más de valor. Por ejemplo estas botas que tiene como de trabajadora con casquillo metálico, se me hizo un dato bastante curioso. Los pantalones no tienen nada, pero por ejemplo la aguilla también está pintada. Y bueno del resto del cuerpo no tenemos ninguna aplicación adicional de pintura. Todo lo demás o todos los detalles adicionales se encuentran en sus accesorios. Así que bueno, ahora pasemos a ver cada uno de sus accesorios. Nos incluye un par de droides PIP, por ahí teníamos, por ahí tenemos uno posado aquí en esta bolsita, ahorita se los voy a mostrar. Y otro que lo trae agarrado de su mano. En la serie pues realmente es el mismo droide PIP, pero aquí la verdad es que se me hizo bastante chido que nos incluyeran un par de versiones del droide. Porque al final era como una navaja suiza. El droide se podía transformar en diferentes herramientas que Osha utilizaba pues para hacer su trabajo. Así que bueno, aquí tenemos un PIP que está como convertido en una tipo tableta. Creo que esta es como cuando la utiliza para apagar el fuego que está en la nave del capítulo 1. Y como de aquí de la antenita salía como el líquido extinguidor del fuego. La pintura está bien aplicada, es un diseño sencillo, pero tenemos ahí una aplicación de pintura naranja, negra y gris. Y el resto pues es plástico de color azul claro. Podemos usar un droide PIP con Osha y otro droide PIP por ejemplo con Mae, para hacer diferentes escenas con las figuras. Adicionalmente tenemos un segundo droide PIP, el cual podemos guardar aquí en esta bolsita que tiene en su cinturón. La bolsita es de un plástico de como de goma suave. Y el droide pues lo podemos sacar y poner en esa bolsita sin ningún problema. Aquí lo tenemos. De hecho la bolsita también la podemos cerrar cuando no esté el droide ahí en la bolsa. Tiene un pequeño pin y pues así es como luce la figura con esa bolsita cerrada ahí en su cinturón. Entonces también para hacer de nuevo como lo decíamos al principio una figura pues con un diseño no muy interesante. Pero le pusieron mucho detalle y pues muchos accesorios. Entonces así es cuando se abre esa bolsita que tiene en su cinturón. Y es donde podemos introducir a este segundo droide PIP. Que esta es como la versión más clásica del droide. Aquí es como pues principalmente lo conocemos. De hecho tiene articulación. Si se fijan ahí lo que vendría siendo como la tipo cabeza del droide. Tiene una unión de bola en lo que viene siendo como la parte baja de su cuello. Entonces no solamente puede girar sino que también podemos como posicionarlo moviéndolo hacia arriba, hacia abajo, ladeando, girando, etc. Aunque sí está bastante delicado. Si se fijan por ahí en un pequeño momento cuando intenté moverlo hacia un lado ya el plástico no se ve tan azul en el cuello. Se ve un poquito blanco lo que significa que ya medio lo force un poco. Así que sí es de mucho cuidado pero el droide pues sí está articulado. Sí tiene una articulación ahí en lo que sería su cabeza. Y también me parece que está bastante bien pintado. En la parte de atrás tiene menos pintura pero en ambas partes tiene una buena aplicación de pintura bastante decente. Pues para lo pequeñito de lo que es este accesorio, este segundo droide PIP. Como tercer y cuarto accesorio tenemos su blaster y su tipo correa en donde se puede colgar al blaster. Si se fijan aquí ustedes trae... Bueno este blaster lo vimos en la serie que realmente no es un blaster mortífero sino que está más diseñado pues para aturdir a sus enemigos. Y este blaster se lo cuelga con esta correa que también es removible. Y se la podemos quitar sin ningún problema pasando por encima de su cabeza. Y así es como quedaría la correa por fuera de la figura. La correa no tiene realmente nada de especial pero también se aprecia que este ganchito que tiene aquí sí está pintado de un color metálico. No es toda completamente de color café. Aquí también debió haber estado pintado de color metálico pero no lo pintaron. Me imagino que es como porque es la parte que pasa por atrás pero esta es la parte que pasa por enfrente y sí lo pintaron. Y el blaster se puede quitar y poner sin ningún problema. Tiene como un pequeño anillo aquí que es con el que puedes tú introducirlo en la culata del blaster. Simplemente aplicas un poquito de fuerza para estirar el plástico. Y de esta forma es como liberas el blaster de pues esta tipo correa que se puede colgar a través de su torso. El blaster está sencillo en el sentido de que no tiene ninguna aplicación adicional de pintura. Es un plástico completamente de color negro. Aquí si hubiera estado chido que le aplicaran algo de color metálico o algo así para destacar los detalles porque es un molde completamente nuevo. Si no me equivoco este diseño de blaster no lo habíamos visto antes en ninguna otra figura. La verdad es que el diseño de blaster me gusta mucho. Se ve muy como de ciencia ficción con una culata muy sencilla pero con un cañón bastante ancho. Y lo que sería el quinto y último accesorio si es que no contamos el chaleco como accesorio es esta mochila la cual también es removible. Me recuerda mucho a la mochila de Anakin Skywalker del episodio 1 en el sentido en el que pues es simplemente un trozo de plástico bastante pesado. Que no tiene como una función de jugabilidad es decir pues no puedes abrir el bolso o la mochila ni introducirle o ponerle o guardarle algo. Simplemente es como un cubo de plástico en este caso pues de color café. Las correas pues son de un plástico flexible bastante suave lo cual le permite posarlo o colgarle la mochila sin ningún problema a la figura de Osha. Y lo que me gusta es que también tiene muy buenas aplicaciones de pintura sencillas nuevamente. Pero pues le pusieron estas partes metálicas estas placas aquí en la parte de atrás. Un par de tonos de color café y su tipo termo de agua de color dorado. También muy similar a la de Anakin de hecho la de Anakin es color plateado tipo la mochila negra y su termo color plateado. Bueno aquí tenemos la de Osha. Hubiera estado genial que el termo fuera removible. No lo está pero bueno creo que la mochila es un buen accesorio. Así que bueno así es como queda la figura de Osha sin ninguno de sus accesorios. No le voy a quitar el chaleco pero bueno aquí más o menos se pueden dar una idea de cómo también sería bastante sencillo quitarle el chaleco. Y pues cómo se vería la figura sin su chaleco y sin ninguno de sus accesorios. Pues ahí sí la verdad se siente un poquito desnuda de nuevo porque pues el diseño del personaje pues es bastante sencillo. Así que bueno pasemos ahora a la articulación aprovechando que ya no tenemos ningún accesorio que nos impida verla sin ningún problema. Tiene muy buena articulación en la cabeza, en la parte baja del cuello y en la parte alta del cuello. Como pueden darse cuenta su cabello realmente no le estorba mucho. Puede mirar pues lo suficiente hacia arriba. Podría mirar más pero pues ahí su cabello sí le impide un poco mirar más. Pero aún así sí puede mirar hacia arriba. Hacia abajo puede mirar bastante. Y pues ya lo vieron. Podemos hacer giro 360 grados. Y ladear pues prácticamente hacia cualquier lado. Los hombros ya los vieron hace un momento. Ahorita que levantamos el chaleco tienen una articulación de mariposa. La cual se aprecia muy muy bien si abrimos el chaleco. La cual pues también le permite llevar primero que nada los hombros en posición en T hacia arriba. Y empujarlos hacia atrás. Si los vemos de esta forma puedes darte cuenta cómo los lleva hacia atrás. Y cómo los lleva hacia adelante sin ningún problema. Me parece un rango bastante razonable. Obviamente puede girar. Tenemos giro en los codos. Un poquitín más de 90 grados. También nos puede girar sin ningún problema. Y las muñecas. Tenemos una unión de bola en las muñecas. Es algo que habíamos visto por ejemplo con la figura de Hera Sindula. Que si no has visto esa revisión de la serie de Ahsoka. Te la dejo por ahí arriba en las tarjetas. Es una muy buena figura la verdad. Y bueno en esta ocasión tenemos una articulación de bola en ambas de sus muñecas. Pareciera que no le dan mucho movimiento. Pero la realidad es que a la hora de que lo intentamos. Posar con ciertas poses con el blaster. Si se beneficia un poco. O sea si está un poco limitada a cuánto puede llegar de rango. Pero lo positivo es que pues prácticamente puede mover la muñeca hacia cualquier lado. Después en el torso tenemos una unión aquí en la parte exactamente de la cintura. Si se fijan está súper bien oculta. Y de hecho parece. O sea a la hora que tú levantas la figura. Parece como si estuviera levantando el pantalón. Creo que aquí es un gran acierto en el diseño. En el que pues el cinturón mantiene su posición. Como que el cinturón descansa sobre las caderas y sobre las pompis de la personaje. De la figura. Pero cuando mueves tú el torso. Pareciera que se está moviendo con todo y el pantalón. Así que bueno aquí también este es un gran acierto de esta figura. Y el rango de movimiento es bastante amplio. Después en las piernas tenemos la articulación más reciente. Que hemos estado viendo en figuras de Black Series. Donde no hay un corte a la altura del muslo. Pero la pierna puede girar hacia adentro y hacia afuera. En algunas figuras hay mayor rango. En otras hay menor. Creo que aquí con Osha está más del lado de menor rango que de mayor rango. Pero aún así pues puede girar bastante. Y pueden ver cómo se abren las piernas y cómo se cierran. Obviamente podemos patear hacia adelante sin ningún problema. Hacer los splits pues prácticamente hacia acá. Y flexionar ligeramente hacia atrás. Las rodillas tenemos una articulación de 90 grados. Que nos permite llegar a este movimiento. Giro. Y finalmente los tobillos un gran movimiento hacia atrás. Un ligero movimiento hacia adelante. Y un pivote o un rocker que nos permite girar los tobillos. Los pies hacia ambos lados. Así que bueno ahí la tienen la figura de Osha Aniseya de Black Series. De nuevo ya por último déjenme mostrarles otro lado a lado entre Osha y Mae. La figura de Mae fue la última figura de The Acolyte Black Series que revisamos en el canal. También te la dejo por ahí arriba en las tarjetas. También es una gran figura. Y también es una figura que desafortunadamente sé que no llama la atención de muchos. Pero bueno aquí tienen la figura de Osha. Déjenme ustedes ahí en los comentarios qué les pareció. La comprarían o la comprarían. Ni siquiera le entraron a The Acolyte. Déjenme ahí en los comentarios lo que piensan. Y los estaré leyendo. Así que bueno antes de terminar la vamos a ver en un par de poses en la base giratoria. Y por favor si te gustó este video antes de irte no te olvides de dejar tu like. Y nos vemos en próximos videos. Que la fuerza te acompañe. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!